Exactamente, el día miércoles estuvimos en una familia de la calle 34, donde fueron sorprendidos por tres masculinos, quienes exhibieron de alguna manera armas, ya que no las sacaron de su cintura, y bueno, se alzaron con una baja cantidad de dinero, más allá del momento que le tocó vivir a la señora, y bueno, el desorden que ocasionaron en el domicilio, pero se llevaron muy poca cantidad de dinero, un celular y una alianza, y que luego, a raíz de las llamadas telefónicas y radiales que se realizaron, las mismas personas, o por lo menos en principio se podrían tratar de las mismas personas, hicieron un hecho de similares características en la ciudad de Suipacha, y a continuación en Chivilcoy. Tomando nota de todo esto, personal de esta dependencia, obviamente que ya con alguna característica del vehículo en que se movilizaban, pudimos salir a la ruta, y bueno, por pocos minutos habrían pasado ya por el cruce de la ruta 5 y esta ciudad, por lo cual se da la alerta a todas las dependencias, lo que ya habíamos hecho, pero ahora con un dato más importante, que es la característica del vehículo, y bueno, gracias a Dios, cuando estábamos yendo hacia Luján, el personal del CPC, con total profesionalismo, detiene a un vehículo, 408, que lo tenemos secuestrado en esta dependencia policial, con tres ocupantes y todos los elementos que habían sido sustraídos en Mercedes, Suipacha y Chivilcoy, ascendiendo una suma más allá de 100.000 pesos, o alrededor de 100.000 pesos, importante cantidad de dólares, y euros, también algunos elementos de valor, como bolsos de gran valor adquisitivo, todos estos elementos que fueron reconocidos en el día de ayer y todas las diligencias llevadas a cabo aquí, junto a la Fiscalía número 3 del doctor Illanes y la UFI número 7, que estuvo presente el doctor Arena en varias de las diligencias, el doctor Fedulio y el doctor Illanes en persona, en todos estos lugares y también dando directivas en lo que se refiere al secuestro y detención de los ocupantes. ¿Estas personas detenidas, de dónde son oriundas? Son oriundas de Capital Federal, uno de ellos con antecedentes penales, mayores de edad, y uno de Ciudad de Vita. No se descarta la participación de estas personas en otros hechos similares, características, en distintas zonas de la ciudad, lo cual estamos trabajando arduamente con el fiscal y con otros fiscales y jefes de gabinete criminológico de otras ciudades. ¿Estas mismas personas serían los responsables de robos de los hechos en Chivilcoy y Suipacha, que serían de un concejal y de la madre del intendente de Suipacha? ¿Se puede comprobar esto? Esto no de Chivilcoy, no, no tengo corroborado lo de Suipacha, si tiene que ver con la familiaridad del intendente y aquí, bueno, una familia que trabaja, un empleado de nuestra zona, que no tiene nada que ver con políticos. ¡Gracias!